Les vamos a contar acerca de una señora que es muy popular en la zona de Colorado de Pocosí. Dicen que tres perros son sus mejores compañeros hace siete años cuando ella se fue a vivir a una finca bastante alejada de la comunidad. Salomé, como la conocen de cariño, es la ermitaña de los pueblos. Este es el paisaje al que se enfrenta Doña Salomé todos los días. Para llegar hasta donde ella, recorrimos 40 kilómetros desde el centro de Guasimo. Pasamos por Jiménez, Lomas de Pocosí, hasta llegar a su hogar en Caño Sirena de Colorado, en el cantón de Pocosí. Aquí la vida transcurre muy tranquila, siempre aferrada al campo, a las condiciones del clima. Hace siete años, esta mujer de 65 de edad se vino a vivir sola, completamente sola a este lugar. Bueno, Doña Salomé, veo que este segundo piso no es este un lujo, fue una necesidad, ¿por qué? Cuénteme. Porque aquí se llena mucho, aquí al frente quedan los canales, ahí el canal donde se sale, se sale mucho ahí. ¿Hasta dónde les llega el agua? Hasta la rodilla les llega el agua. Madre de Dios, ¿y no le da miedillo? No, no, aquí le trepamos para arriba. Bueno, ¿qué hace a una mujer como usted estar aquí tan lejos, vivir tan lejos, vivir solita? ¿Por qué? Me gusta estar así, me halle mucho aquí en el campo. Ajá. Sí, para tener mis animalitos y de todo aquí. Cuenta que aquí la vida no es sencilla. Jornalea para ganarse algunos cinquitos, como afirma. En ocasiones cuida algunos carros que llegan hasta el lugar para dirigirse a Tortuguero. Aquí no hay electricidad, agua potable, solo de pozo. Bastante, sí. Y le reconozco que es valiente. Me cuenta usted el día que vio a la culebrilla que mató, ¿era grande? Sí, sí, yo venía a dar una vuelta y me dijo que no, dice que me acaba de picar a culebrilla una gallina. Y se metió bajo la silla y me murió. Y me voy a ver y estaba la villa ahí en brava. Y agarró el manchete y le dije, yo no sé ni cómo, dice, pero la cuestión que le di, le di hasta que la mate. Venga, véala. Y ahí cuando ya me la alzó así, le digo, no, hombre, no era muy chiquita la bandera. Y ella sola la mató. Cada ocho días camina siete kilómetros hasta la pinca de las Lomas para ir a la pulpería. Nunca va sola, siempre acompañada de Tito, Tita y Bobby. Sus consentidos. Cuenta que tarda dos horas. Camino de tierra, lodoso, en fin, esa es toda una odisea lo que hace esa persona para venir a mi negocio. Y ahí eso demuestra que la mujer tiene un espacio muy importante en la estructura, en la economía del país y en la parte laboral, lógicamente, porque ella tiene que ver cómo hace para ganarse el sustento diario, ¿verdad? ¿A qué le teme usted? No, de ahí a Dios le temo porque ella y él es mi grande, que no me pasa nada. Sí, y él trabaja y hace algo aquí también y todo. A que tengo mucho valor, sí, que tengo mucho valor, que no me da miedo estar aquí. Yo les digo que no, que yo he estado más en otras montañas. ¿Ando es la primera vez que vive así? Yo la primera vez, sí, he estado en otra montañita más larga, sí, más retirada del pueblo. ¿Cuál es la mayor dificultad de vivir alejada? Porque a veces uno pensaría, y cuando se enferma, ¿qué pasa? ¿Quién ayuda? Sí, no... ¿O no padece mucho usted? No, es que no padezco muy poco yo, yo no padezco casi nunca. ¿Cuál es la receta para hacerle una cucharatica? No, este, yo, los rígidos de cabeza, los rígidos de cuerpo, uno toma una pastilla y ya. ¿No le hace falta la electricidad? No, no, sí hace poco falta, pero ya uno está acostumbrado a estar así. ¿A qué hora se levanta y a qué hora se acuesta? A las tres y media me levanto a veces, en veces me levanto a las cuatro y media, cinco, me acuesta a las seis y media, siete. ¿Los zancudos? Los zancudos ahí les pongo los amaros, la trompilla, me pongo una trompilla ahí, y entonces ya no, no se tiene un tol. ¿Cómo va con el amor? No, el amor no, eso va a ser pasajero. Ajá, pasajero, nada más. ¿Y los hijos nunca tuve hijos? Nunca tuve hijos, sí. Bueno, y permítame felicitarla, que Dios me la bendiga, tiene una mano, viera la mano que tiene esta mujer, una mano en verdad de trabajo, un ejemplo de vida, y ya son de las historias bonitas que hemos tocado siempre aquí en Informe 11. ¡Gracias!